Policía Estatal, Policía Ministerial, estaba en operación, de hecho llegó a los recorridos y obviamente si ellos creen que necesitan más apoyo lo solicitan, esta parte si no me toca a mí, pero sí estamos coordinados totalmente. Desafortunadamente los hechos que sucedieron el día de ayer son impredecibles, no conocemos el punto exacto donde van a suceder estos hechos. Quiero dejar en claro que la situación en las Américas fue dirigida a una persona, no a los estudiantes ni a la escuela, que quede eso bien claro por favor, porque por ahí se estuvieron manejando situaciones en contra de la escuela o de los alumnos totalmente falsas. Personalmente estuve ahí atendiendo el asunto en la escuela. ¿Y esta persona, usted tiene el registro si tenía antecedentes penales? Toda la información en ese sentido, obviamente ya pasó a ser un hecho tomado por la Procuraduría, pues obviamente no podemos abundar en información en ese sentido porque podría obstaculizar las líneas de investigación que se tienen. En ambos lugares hay cámaras de vigilancia que están en la zona, sí documentaron los hechos y tienen características de los hechos. Sí, de hecho toda la policía, tanto ministerial como urbano o estatal, tienen la información de los vehículos que intervieron en estos hechos y toda esa información, videos y todo se le proporciona a la Procuraduría. ¿Director, habrá cambios en la operatividad o mantendrá la misma operatividad? La operatividad es dinámica totalmente. No podemos manejar una operatividad estática porque no sirve. La operatividad está dinamizándose todo el tiempo, a todas horas, con la información que traemos y obviamente la idea es generar resultados positivos. Desafortunadamente no tenemos la capacidad de personal, de personal para atender todos y cada uno de los auxilios. Los atendemos, los atendemos, pero aquí la situación también del reporte oportuno es importantísimo. En este caso, ahorita en la mañana que hubo un asalto a un banco, el reporte fue oportuno. Nuestra unidad de patrullaje llegó momentos, minutos antes de que salió el sujeto del banco, se le informó de un reporte oportuno. El desplazamiento de las motocicletas es rapidísimo y se logró la detención en coordinación con Tránsito Municipal. En ese sentido estamos coordinados y estamos dinamizando las estrategias todos los días. No te puedo, yo creo que ya se los he repetido en algunas ocasiones, las estrategias te duran tres meses funcionando. La estrategia es dinámica, hay que cambiarla cada tres meses, cada dos meses o cada que la eventualidad te lo exija. Eso es un hecho, la policía es dinámica. Entonces hace falta elementos para tener resultados. No necesariamente. Vuelvo a lo mismo. Esta estrategia de dinamismo conlleva muchos factores. Si hace falta personal, como en todas las corporaciones del mundo, o las que yo conozco, en todas falta personal. Afortunadamente nosotros tenemos al Estado apoyándonos y suplimos la falta de personal o personal del Estado. Y obviamente la federación, en este caso, el Ejército que nos apoya todo el tiempo. Muchas gracias compañeros. La coordinación es total, total. Con el gobierno estatal y con el gobierno federal. En este caso el gobierno federal, obviamente lo hacemos por los conductos adecuados. Con el Estado es inmediato. Muchas gracias compañeros. El mensaje de la ciudadanía es que nosotros estamos trabajando junto con las otras corporaciones y los otros niveles de gobierno. Esperemos tener resultados pronto, porque así nos lo exige la ciudadanía. Vuelvo a esto. Resultados estamos teniendo. Ayer detuvimos a dos sujetos que lesionaron una persona con arma de fuego, hombre y mujer, que están involucrados en varias carpetas de investigación. Hoy en la mañana la persona esta que saltó un banco, que tiene varias detenciones por falta administrativa, no por delito. Ahorita ya se le configuró un delito. Esperemos que sea judicializado el asunto para que esta persona se quede a resguardo. De los asesinatos que han ocurrido en los otros hechos, ¿ya tienen alguna mecánica de lo que está sucediendo? ¿Algún grupo delincuencial? Esa información tendrías que preguntársela a la Procuraduría que es la encargada de la investigación de estos asuntos. Nosotros hacemos la parte reactiva y en ese sentido pues estamos aportando todo lo que tenemos para la Procuraduría y que continúen sus líneas de investigación en un sentido favorable. Muchas gracias compañeros.